Comienza Amandí Viajes y entrevistas que apuntan directo Al meollo del asunto Amandíbulas Batientes Las palabras del entrevistado se entremezclan con las del entrevistador Creando una sinfonía radial única e irrepetible Única e irrepetible Amandíbulas Batientes Con la conducción de Hernán Chosa Amandíbulas Batientes A Amandíbulas Batientes vamos a batir nuestras mandíbulas Apenas pasadas las 14 horas en todo el país, en la República Argentina Vamos a tener un programa harto movidito Porque para aquellos que están mirándonos por la web En www.conexiónabierta.com.ar Ven a la belleza argentina A la querida modelo y conductora que ya voy a pasar a presentar Y mucho más Cosas más importantes de modelo y conductora Por ejemplo, River Platense Por supuesto Fuerte el aplauso para ella misma Ya la voy a presentar Y por otro lado te invitamos y recomendamos el Club del Chamuyo Por eso parte del Lenco nos visita para contarte de qué tratas Y este fin de semana la pasas de rechupete pipí cucú bombón Te cuento que hoy, como todos los miércoles, tenemos una prenda para vos de Solange Indumentaria Femenina Sol, guión al medio, Ange Indumentaria Femenina Déjale tú me gusta en Facebook y disfruta de un estilo único y diferente Solange Indumentaria la encontrás en Rivadavia 4995, local 36, pleno centro de caballito Esto es Rivadavia y Acoite Si querés llevarte la prenda de Solange, escribinos a redeventproducciones, todo junto, arroba gmail.com Si Sol la primera o el primero, porque podés ganártelo vos y regalárselo a tu novia potota, por ejemplo Te vas a llevar la prenda de regalo Pone en el subject, en el asunto, Solange Nosotros estamos en Conexión Abierta Soy Hernanquiosa, esto es a Mandíbulas Batientes Si querés pedir un tema musical, un mensaje, lo que sea, al 4309 470 O me lo dejas en mi Face Sí, Hernanquiosa, conductor de Radio y Televisión O en arroba Hernanquiosa Para tener un fin de semana relajado, no solo tenés que llevarte en Capital También tenés que ir a un lugar en el cual yo te recomiendo que vayas, te quedes quieto y conozcas Y el lugar es este Vení a pasar un día distinto a Solar del Delta 7 hectáreas para disfrutar al aire libre Bar, playa, laguna, actividades acuáticas, canchas de fútbol, tenis, beach volley Senderos para caminatas y hacer trekking Reposeras y hamacas paraguayas Dos muelles privados Cinco espacios para amarras Y guardería para tres lanchas bajo techo Entra en Facebook y dale un me gusta Y en nuestro segmento que vos podés por supuesto verlo en Twitter Arroba, mejor dicho no arroba, numeral fashionaje nos acompaña Vela Vela, ropa informal, marroquinería, accesorios, calzados, lencería Las mejores marcas en un solo lugar Mirá todo en la página de Facebook y dale un me gusta Porque el secreto no es correr detrás de las mariposas Es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti Vela, ropa informal Porque el secreto no es correr detrás de las mariposas Es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti Y entonces tenemos regalo de arroba Vela Tweet Señoras y señores Para nuestra invitada de hoy Que es La primera mandíbula entrevista Modelo Conductora Argentina River Platense Un cuerpo privilegiado que trabajó hace no mucho Bien movidito en el bailando Ella es Mica Breque Señores Gracias por invitarme Muchas gracias por venir Después de tantos años que no nos cruzábamos Hemos sido compañeros en el 13 hace unos años Sí Atrás con la querida Andrea Politi Sí, la Poli 2008, 2009 2009 2009 2009 Canta conmigo Argentina No, que lindo pulgado Y que justamente recordábamos eso Porque ese tipo de programas De entretenimiento Como era aquel Como que empezaron a dejar de existir En la tele de hoy ¿No Mica? Sí, son ya como los dinosaurios Sí Son dinosaurios Son dinosaurios Eran programas buenos Me dían muy bien Me dían más que muchos otros programas Que están ahora Bueno, cambió todo el tema me parece Cambió todo el tema Y todo se está yendo para internet También me parece Entonces Si no haces un gran show O sea Es una cosa de locos Son un pequeño quilombete Y entramos en el chumerío En el puterío Y demás Es muy difícil sostener Lamentablemente el rating de hoy Por lo menos de la televisión de aire Sí Sí, sí En cable hay muchas opciones De series Ni que hablar No sé ¿Vos sos fanática de alguna serie? ¿Sos de ver series? Sí, soy de ver muchas series Hay algunas que las dejo por la mitad Y después me engancho con otra Pero tiene mucho que ver Según los horarios que vaya teniendo Por ejemplo Ahora estoy llegando muy tarde a casa Y la verdad que Entre que como algo y todo Me termino durmiendo a las 3 de la mañana Y no me voy a poner a mirar una serie En ese momento Claro Hasta hace poco Me enganchaba con un montón Me conseguía Newsroom Norshaki Sí Nada Son dramas Dramas Cómicos Es una tragicomedia Es más que nada lo que te gusta Todo eso me encanta Me engancha un montón No soy de repente De mirar Game of Thrones Y ver, no sé Todo tipo de criaturas salvajes Y extrañas Sí A mí me gusta por ejemplo Cortándose cabezas Me gusta más el drama El drama Y la cuestión por ahí Y la comedia Me gusta más la cosa del asesino serial Claro Los crímenes Sí, o lo irónico Ir directamente a lo irónico Ir directamente a lo irónico Pero bueno También Todo eso lo haces igual No en una hora en particular Si no, no sé En algún servicio De donde manda Y demás O te lo bajás O como puedo decir Este es un dealer de películas y series Que te va pasando Viene y me trae de 20, 30 DVDs DVDs, tintín Y tenés para el rato Claro, es un estudiante de cine Que la tiene clarísima Y encuentra películas alemanas Francesas Cosas que nadie tiene en ningún lado Bueno, yo las tengo Genial Genial Bueno, ahora vamos a hablar un poquito En este momento estás conduciendo Noticias por la noche A las 22.30 ¿Está bien? En DeporTV En DeporTV Sí Pero todo Hasta llegar allí A llegar a otros programas Que vamos a hablar En donde estuviste Dentro de lo más Por supuesto Popular y mediático Fue tu participación en El Bailando Pero bueno Hiciste un montón de cuestiones En canales Bueno, en Playboy y demás Una carrera que Por ser tu edad Digamos joven Tiene ya muchos años Sí A veces no me creen Pero Sí Pero cuando cuento los años La verdad que son ya Casi 10 Exactamente Eso te iba a decir Porque yo recuerdo Haberte visto Por primera vez Cuando Yo estaba en Mañanas Informales Te acordás Y vos habías ido Con otras chicas Porque Facebook Recién empezaba Como a popularizarse Exacto ¿Cómo era la historia de eso? La historia de esa fue así Resulta que la revista Playboy Hace una portada al año Con una chica no famosa Tres meses antes de todo esto Me habían llamado Y quería que haga una sección Adentro Que era como un desnudo Bastante zarpado Yo fui Me senté Le dije al editor Luis Que sigue siendo el editor De Playboy Le dije Yo tapo nada Y yo nada Tenía 17 años Claro Nena ¿Qué te pasa? Me fui a hacer la canchera Sí Pero Yo dije No, yo tapo nada Porque para desnudarme Tengo tiempo ¿Entendés? O sea Si me desnudo en dos años Voy a estar Pero por eso no Chiche Bombón también Obviamente Tenía todo el tiempo Tenía todo por delante Entonces fui Me hice la canchera Y eso sirvió Para que no se olviden de mí Ajá Y un poco de tiempo después Inventen Un casting en Facebook Que nunca existió Porque Sí Los chicos de la revista Están trabajando en la revista Y no haciendo un casting por Facebook Claro No, obviamente Son chicas preseleccionadas No importa Se armó el pretexto Se armó el pretexto El álbum de Facebook Está bien Porque hablamos del 2008 ¿Puede ser? 2008 era esto Claro Bueno, hicimos fotos con Tres chicas más Las cuatro chicas íbamos a estar en tapa Pero cuando fui al kiosco Estaba yo sola No sé por qué Ah, o sea que ahí es donde Conseguiste la tapa de Playboy Fue mi primer trabajo Impresionante A los 18 años Antes hice cosas Pero que no las veía ni mi madre Sí, sí, sí Porque eran casi imposibles de encontrar Sí Y esas cosas que hiciste antes Que eran producciones pequeñas Producciones pequeñas Participaciones Pero para revistas O para Para cosas de internet Viste esas cosas Esos castings De Sí De castineras online Que te presentas A un montón de cosas O qué sé yo Hasta No sé Algo muy gracioso que hice Que no sé para qué lo hice Catálogo de ropa para embarazadas Si me pagaban con ropa De embarazadas Vamos a invertirlo dentro Y en general Siempre Bueno El perfil justamente Tenía que ver también Con la desnudeza Y la de Playboy Era No me acuerdo Porque no recuerdo lo visto Pero si era desnudo integral O desnudo No, era un topless amoroso Un topless amoroso Y aparte Cuando son Nada En determinada edad Y sobre todo Y era dulce y todo Son chiquitas O sea chicas de cuerpo Y demás Exactamente Era increíble Cero agresivo Bueno Es como la bebota Tal cual Era eso Y yo todo bien No pasa nada Y te divertías Si, 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 si Iba por la vida así Pero bueno Esa etapa me llevó a Mañanas Informales Claro Que en ese momento Por supuesto Era uno de los programas Donde más se hablaban Los que lo veían a la mañana Y después repercutían En un montón de otros programas Y eso que no había Twitter O sea, yo medio que iba ahí Sabía que me miraba un montón de gente Pero tampoco me podía imaginar cuánto Ahora ¿Cómo fue eso? Después que fuiste a Mañanas Informales Bueno, de ahí me llevaron a un par de programas más Era parte de la promo de la revista Que organizaba la revista Y nada Teníamos que ir O sea, hubo un contrato firmado con Playboy Donde vos tenías que Ir y decir que era un casting de Facebook De Facebook Y que me postulé Y que no sé qué Perfecto, perfecto No mentira En realidad fue Me hice la canchera Y me salió bien por eso Te salió bárbaro Bueno, genial Y a partir de ahí Se empiezan a abrir las puertas Ahora ¿Vos qué es lo que siempre quisiste ser? O hacer Laboralmente hablando Laboralmente hablando Yo de muy chiquitita soñaba Con poder conducir un programa de entretenimiento Sí ¿No? Como cuál de aquella época, por ejemplo Claro Estamos hablando de los medios de los 90, por ahí Claro ¿Cuál veías? ¿O tenías algún referente especial? Sorpresa y media Ok, maravilla Y bueno, fue el gran éxito Maravillas de esas ¿No? Sí, sí, sí Televisión linda, buena Sí, sí, sí Pero bueno, las cosas se van desvirtuando Y uno va tratando de encontrar el nicho Donde meterse y explotar Sí Lógicamente es facilísimo para una chica de 20 años Sí Explotar la parte física Física Porque además hay una demanda enorme de eso Claro No es que una también Sí No, o sea, no tenés pluritos Hay una demanda terrible Y decís, y bueno, o exploto este nicho o no me meto nunca más Exactamente Llega un momento que como que estás entre la espada y la pared y elegís Ok, el camino lento está bueno Sí Pero lo tengo que apurar un poco porque ese lo opuesto, no sé cuánta gente lo debe querer No sé Pero Llega un momento que entras a los codazos Sí, sí, sí Mi opinión es que, por ejemplo, podés hacer una mixtura entre ambas cosas Claro Porque quizás podés tener la posibilidad que con un cuerpo lindo o con la cara Bueno, todo eso, entrar al medio Pero después para mantenerte a través de los años Es importante ir formándote que es lo más difícil Exactamente Sea en periodismo, sea en locución, sea en actuación, lo que a cada uno le gusta Y dentro de todas esas ramas, por ejemplo, vos qué es la que más te entusiasma La que más me gusta y la que más disfruto es la de actuar Ajá Este, el LAN hace tres años, hace dos años, o sea, los últimos tres años Sí Estuve metida en películas súper indies Ah, qué copado Y copadísimas Una se estuvo proyectando en la Cineteca Nacional de México DF Sí Por dos meses, cosa que fue lo más Lo más Después de ahí se fue a un festival de cine indie en Canadá En Canadá, ¿pudiste acompañar la película o lo disfrutabas desde acá? En México pude ir y pude charlar y presentar la película Y nada, estuvo buenísimo todo eso, eso es lo que más disfruto ¿De qué tratabas, por ejemplo, tu personaje o la peli de esa? Y yo era, mi personaje era, digamos, el primer secundario, yo acompañaba a otra protagonista Sí Y estaba ahí como siempre sosteniendo la vela en cuestiones amorosas Siempre presente en los momentos críticos de la protagonista y todo eso Sí, sí, sí Este, nada, fue re lindo Muy, muy lindo Bueno, estamos hablando con Mika Breque, haciendo un poco un repaso de varios, varios trabajos de los cuales ha hecho Porque como ella bien dice, y hablamos un poquito al principio, se van a cumplir casi, digamos, 10 años Que por lo menos está en los medios Y a lo largo de estos 10 años pasaron muchas cosas Y se te ha visto en diferentes momentos de la vida Por supuesto, uno de los momentos más importantes quizás sea lo del bailando a nivel visual Pero dentro de lo que vos más satisfacciones te ha dado Sí ¿Está, por ejemplo, el bailando o está otro de los trabajos que has hecho o que haces? Y el Canta Conmigo me dio muchas satisfacciones La pasábamos barra Muy lindo Muy lindo Teníamos un horario a la tarde divino Sí El canal todo espectacular Creo que ese año fue como uno de los que más me gustaron Les recuerdo a todos que el Canta Conmigo Argentina fue, bueno, el programa que compartimos con Mika en el año 2009 Que conducía Andrea Politi Mi función era no hablar Era no hablar Y por eso, la mudita La mudita ¿Por qué? Porque vos, una vez Andrea Politi te puso el micrófono para decir algo Y como te sorprendió, porque viste que ella se mandaba así sin preguntar Mi función era la papeleta, alcanzar, traer, llevar, estar atenta, básicamente Era secretaria, secretaria Era la secretaria, obvio Que se necesita en un programa de entretenimiento Que era de alguna manera un paso hacia donde vos, lo que vos que existe hacer siempre Y obviamente seguís queriendo hacer Y llevabas la papeleta Y bueno, ella en un momento te puso a hablar y no supiste qué decir No supe qué decir para dónde arrancar No, me pidió que cante una canción un día Y mi mente se puso en blanco Y dije, naturalmente empecé a cantar una canción de cancha, de River Sí, que era lo que... Andrea se me quedó mirando como diciendo, esto tenés para cantar Y yo digo, sí, esto tengo para cantar Y a partir de ahí, yo que acotaba todo el tiempo en off las cosas, le puso ahí la mudita Y entonces quedó todo el tiempo Y me acuerdo que vos me contás que tu hermano, que ahora debe estar grande Pero en aquel entonces era un hermanito Te dijo, pero ¿por qué te dice mudita si vos hablas? Claro, mi amor Me acuerdo que una vez me contás, no sé qué edad tendría él ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene 15 15, bueno, esto fue hace 6 años atrás, claro, tenía 9 años 9 años, sí Maravilloso Bueno, y tu familia, digamos ¿Sos riverplatense? Vamos a hablar un poco justamente de River Porque viene obviamente de familia Pero toda la familia es de River Es toda la familia de River Yo de chica me hacía al revés Me acuerdo que estabas en el club, que eras amiga de jugadores importantes de la época Sí, porque estábamos dando vueltas O sea, era la vida de club que también existía antes y ya no, ahora O sea, cambió todo, ¿no? En poco tiempo Mi hermana está muy metida en la parte deportiva del club Es jugadora de hockey Es preparadora física de hockey con nenas chiquitas Estaba toda la familia muy involucrada Y yo, la verdad que con el deporte de ni Nada No, un poco de gimnasio y nada más Nada, estábamos ahí, nos conocíamos todos Sigo teniendo mi carnete de socia conmigo en la billetera siempre a todos lados O sea, vas a ser vitalicia re joven Sí, voy a ser vitalicia 40 años ya vas a ser vitalicia, menos capaz Sí, sí, sí Y medio que era por ese lado Claro, porque me acuerdo que tenías contacto diario en aquel entonces Eso, no sé, con los jugadores que eran Buonanote Claro ¿Este que estaba en el Racing Bowl también era? Claro, también, porque yo soy categoría 89 como todos estos pibes Como todos estos pibes Nada, nada, éramos pibes ahí molestando Que los carnavales en verano, todo eso La pasamos bien Bueno, y a lo largo de todo, de toda la vida, digamos, fue pasando eso que dijimos de eso de Playboy Y después vos ya entraste o vos ya estabas en una agencia de modelos Estaba y no estaba Estaban muchas al mismo tiempo, exclusividad con nadie Ah, ok Por ejemplo, a todas, lo que nos conviene es no firmar exclusividad con nadie Porque a veces, nada, son bastante tramposos los agencieros Y te hacen firmar para no ser propia competencia Te meten en un freezer y no olvídate de hacer algo Y nada, quedas atadas de pies y manos Entonces yo no firmaba con nadie Y para atar de pies y manos, 50 sombras de Grey está Claro, ponele Ponele, para eso ligamos a un protagónico ahí Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la desnudas, está todo bien Pero déjame En el lugar adecuado, ¿no? En programas de la tarde En el lugar adecuado va como piña Va a salir como piña Que de hecho, uno de los primeros programas que tuviste la oportunidad Me acuerdo, era para Playboy, justamente Hice series para Playboy y Estados Unidos Neighborhood Rumors Opa Este, era como una ama de casa desesperadas Pero versión Playboy ¿Y tenía texto? ¿Todo? ¿Era todo imagen? ¿Tipo clip? ¿Cómo hace Playboy? Tenía texto, pero después nos doblaban Porque salía en Estados Unidos Y después, bueno, nuestras voces quedaban para Latinoamérica Para abajo Y España también ¿Y hasta dónde mostraban? No, no, yo solamente un topless amoroso Un topless amoroso Un topless no se le niega a nadie No, no, no No, no, no era porno No, no, no Hay gente que como nunca vio Playboy se imagina que porno y nada que ver No, no, Playboy no es porno Porno es otra cosa O es otra cosa Es otra cosa No vamos a hablar de porno ahora Pero bueno, fueron pasando distintas cuestiones Previo al bailando Sí Es cuando, bueno, viene todo el tema Empezó a salir con Andrés Claro Y todo eso Eso cuánto influyó o impulsó, digamos Tu participación en tu carrera ¿En cuánto te ayudó y en cuánto no? Es 50 y 50 50 y 50, ¿no? De verdad Fue, fue, digamos, vamos primero a la parte fea Así que hablamos de lo lindo ¿Qué fue lo feo sobre todo al principio? Y tener una guardia periodística en la puerta de tu casa Que nunca le había pasado Es terrible Es terrible O sea, no sabés qué hacer ¿Y qué hacías cuando salía? O vos ya lo veías Me disfrazaba Me llegué a poner pelucas carré negras No, no, no Te lo juro Aparte de costillón, muy trucha Pero bueno, la piloteaba Seguro Pero aparte el psicopateo constante De no pasa a cualquier lado Me están mirando, no me están mirando Está la cámara Por supuesto Un día me siguieron ¿Vivís como perseguida o no? Un día fui al shopping Me persiguieron en el shopping Me sacaron una foto cruzando la calle Y a la semana siguiente estaba en la revista Caras Claro, claro, claro Cosa que es Y eso a mí nunca Digamos, la parte más allá de eso No, porque es muy invasivo Es muy invasivo Y además Todo el mundo exige que tengas algo para decir Cuando en realidad Los que empiezan a hablar siempre Bueno, en mi caso Por lo menos uno de afuera Yo no quería decir nada No, claro Estuve como un año escondida Claro Y me escondí bastante bien Me persiguieron un par de veces Pero dentro de todos a fe Lindo el título Me escondí bastante bien Sí, me escondí bastante bien Fue casi un año así Y bueno Además A ver A veces ni uno sabe lo que está pasando con uno mismo Claro Entonces la presión de tener que dar una declaración Para los demás Cuando en realidad vos estás en tu propio proceso Viendo qué pasa, qué no pasa Nada Dejando que decanten un poco las situaciones A más de uno A más de uno Por no decir A casi todos A mucha gente Justamente le pasa quizás lo mismo Que te pasó a vos en algún momento Pero con un compañero de oficina De esto, del otro Que se yo Por supuesto Entonces es algo que es Digamos Normal Por decirlo de alguna manera En la historia humana Y vivirlo de esa manera Siendo tan chica Siendo que no te había pasado nunca De haber sido Por eso te digo No, yo la pasé re feo con eso Pero psicológicamente Por decirlo de alguna manera ¿Te afectó? Digo, ibas a terapia o algo Ya de antes O no era para tanto Sí, no Llegué a ir Llegué a ir Porque Nada No es fácil manejarlo Claro, por eso Aparte Yo, viste No me peleé con nadie Si te vuelvo a pasar esto Por decir algo Dentro de 20 años Vos ya vas a tener otra experiencia Ay, apago el teléfono Y hago mis cosas Estás curtida Pero cuando tenés 20 y pico apenas Es difícil Sí, tenía 21 Claro No Aparte Yo no soy de ni pelearme con nadie Me llamaban periodistas O periodistas entre comillas Qué sé yo Carronieros Y me exigían respuestas Que ni yo tenía ¿Entendés? Claro Entonces ¿Y vos qué llegabas a responder? Yo Yo he logrado sacar la cintura De Ariel Hernando El burrito El burrito El burrito El gambetear Gambetí todo lo que pude Sí Tratando de que nadie se enoje Porque viste Como es Se te enoja uno Porque no querés hablar Porque Decir Pará, ni con mi mamá hablo de esto ¿Por qué te tengo que decir a vos? Claro Y se te enoja peor Y te da después con un hacha Y creen que tenés la obligación De hablar Y no es Claro No es una obligación ¿Por qué? Porque una enorme cantidad De chicas Que sí buscan Quizás prensa A partir de De una relación amorosa O lo que sea Se prestan eso Porque justamente lo que buscan Pero no era absolutamente Yo no tuve problema Y de hecho Es quedó demostrado A través del tiempo Yo no tuve problema En hablar En contestar lo que sea Hasta preguntas incómodas En buscarle la vuelta Para Para que No sé Que termine siendo Lo más alegre posible Lo más alegre posible Y ahora También Bueno Más allá de De que la personalidad Sea conocida Famosa Y toda la situación Que se dio previa También tu Tu pregunta Sea de dónde vas Hacia dónde querés Si no lo sabes Hasta que no van Transcurriendo las cuestiones Sobre todo digo Con una relación En donde Digamos En este caso Andrés Te lleva una cantidad De años Muchos años Por supuesto No es lo mismo Supongo para vos Que salir con alguien De tu edad O de 30 O lo que sea Que con alguien Que ya tiene Toda una vida recorrido Si pero prefiero así Prefiero así Porque Preferís la de la experiencia Prefiero la experiencia Sus experiencias Con gente así Digamos de tu edad O todo eso No No tengo paciencia Para bancarme Las cagadas Que se mandan Los Porque aparte Los adolescentes Que son cada vez más adolescentes Los hombres son los que más Son los viejos 30 30 es verdad También Y los 30 son los 20 Claro Entonces No tuve nunca paciencia Para eso Yo prefiero Alguien que Que en todo caso Ya las haya vivido todas Si Este Y que si me diga Vamos en serio Bueno vamos en serio De verdad Viste No de uy Se me cruzó un culo por delante Y no pude despegar Mis ojos de él Y me fui para allá No Tomatela Eso no No tengo paciencia Para eso Si Bueno y actualmente Estás con Andrés O no No sé Si Ah si Si Ya son varios años 4 4 Más o menos Sacando cuenta Recalculando Bueno Que es más Nos cruzamos Si Dos tapas Claro Después fue otra más Es verdad Bueno acaban de aclarar Digo porque no lo escucha El público Acaban de aclarar por Twitter Que fueron dos tapas Los chicos de Playboy Si 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 Bueno fue esa primera Que hablábamos Y después Y después Y después Después de toda esta bomba Que explotó por todos lados Si Ya también era otro buen pretexto Para la desnudez Otra vez Para la desnudez Otra vez Siempre hay un buen pretexto Para la desnudez Y antes de ir a un pequeño tema musical Te pregunto entonces Entre Una Desnudez Y otra Bueno la desnudez Siempre está Pero también está La búsqueda de otras cuestiones Muy bien Pero había quedado Porque estaba al mismo tiempo Recalculando yo En mi interior Estamos hablando con Mica Breque Para aquellos que no Que entraron recién a nuestro programa Las cosas positivas De aquello ¿Está bien? Vamos a escuchar el tema música Musical Musical ¿Eh? Te parece Mudita La duda musical Y seguimos hablando Con Mica Breque Aquí en Conexión Abierta En Amandíbulas Batientes Amandíbulas Batientes Lately Lately I've been I've been Losing sleep Dreaming about The things That we Could be But baby I've been I've been Praying hard Said no more Counting dollars We'll be Counting stars Yeah We'll be Counting Stars I see this light Like a swinging vine Swing my heart Across the line In my face It's flashing signs Seek it out And ye shall find Hold But I'm not that old Young But I'm not that bold And I don't think The world is sold I'm just doing What we're told I feel something so right I'm doing the wrong thing I feel something so wrong I'm doing the right thing I could lie Couldn't lie Couldn't lie Everything that kills me Makes me feel alive Baby I've been I've been Losing sleep Dreaming about The things that we could be Baby I've been I've been Praying hard Said no more Counting dollars We'll be Counting stars Baby I've been I've been Losing sleep Dreaming about The things that we Could be Baby I've been I've been Praying hard Said no more Counting dollars We'll be We'll be Counting stars Baby I feel your love And I feel it burn Down this river Every turn Hope is off Well let her work Make that bunny Watch it burn Hold But I'm not that old Young But I'm not that old And I don't think The world is sold I'm just doing What we're told And I Feel something so wrong Doing the right thing I could lie I could lie I could lie I could lie Everything that drowns me Makes me want Lately I've been I've been Losing sleep Dreaming about The things that we Could be Baby I've been I've been Praying hard Said no more Counting dollars We'll be Counting stars Lately I've been Dreaming about The things that we Could be Baby I've been I've been Playing hard Said no more Counting dollars We'll be We'll be Counting stars Take out money Watch it burn Sink in the river The lessons I learned Take out money Watch it burn Sink in the river The lessons I learned Take out money Watch it burn Sink in the river The lessons I learned Take out money Watch it burn Sink in the river The lessons I learned Everything that kills me Makes me feel alive Baby ¡Suscríbete! 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 La parte negativa ya la habíamos hablado Y la parte positiva de todo ese revuelo mediático de hace cuatro años ¿En qué decantó? Y la parte positiva decantó en el interés de mucha gente ofreciendo trabajo En el momento que de repente podía elegir entre un trabajo y otro Para mí fue la gloria, no te voy a mentir Y porque yo venía de agarrar hasta la campaña para ropa embarazada Con canje de ropa embarazada Por eso Entonces me ponían una panza de mentiro No te puedo creer Bueno, de madre joven Así que eso fue básicamente El poder elegir entre una cosa y otra Que de repente no era la mejor del mundo Pero ya poder elegir para mí fue como Uy, qué bueno Y porque siempre un laburo te lleva a otro Era eso, un movimiento ¿Cómo llegó la propuesta del bailando? Justamente que dentro de todo eso fue lo más popular Claro, a nivel repercusión, obvio Eso lo cerró mi manager de un día para el otro Siempre va negociando cosas y me dice muy a último momento Entonces capaz que está hablando un montón de cosas y yo ni me entero Y me entero un día antes, me dice lo haces, obvio que sí, vamos a bailar Obvio que sí, pero en el momento previo a que se va a abrir la cortinita y estás vos sola con tu bailarín Puro sufrimiento Dijiste, ¿para qué vine acá? Para qué vine De haber sido muy fuerte realmente Porque la exposición es muy fuerte Nada comparable a otra cosa que hayas hecho Ni en Playboy ni en otros lugares No, no, no Es muy fuerte lo que pasa ahí adentro Me parece repetitivo Porque escuchamos a todo el mundo decir Ay, porque es muy fuerte No, es terrible Yo me quería matar Tenía ganas de, no sé Irme corriendo Sí Siempre sentía que me olvidaba todo A veces me salía Llegamos a improvisar bailando No, no te crees Estábamos re locos Estábamos re locos Pará, y los ensayos son, como lo dicen, deberían haber formado unos músculos y cuerpos Estaba en mi mejor momento corporal Sí Anticelulítico Total No, tenía músculos No, tremendo Bueno, fin del año pasado, previo a ganar justamente el bailando el año pasado Vino mi querido amigo el bicho Gómez Y le digo, loco, ¿dónde está? ¿Viste? El gordito que yo tenía con la pancita ¿Dónde está la zapada? No, todo durito Y el otro me dice, negro, me estoy Y nos matan Es que sí, para mí Y más él que llegó a la final Imagínate, fue casi todo un año Olvídate Eso es increíble Para mí lo mejor que tiene bailando es eso Poder tener unos super coach Tres horas por día Cambiando de ritmo una vez por semana Sí No hay academias así No Y eso es exclusiva para vos Y yo fui y aproveché eso Lo disfruté un montón Sí Y todo lo demás Lo que se importó en el circo No, porque vos no sos mediática en el sentido de no engancharte en el circo Entonces no No, yo la fui a pasar bien Y la pasaste bien Y la pasaste bien Y la pasaste bien Tenés que comer más churrasco Pero lo que sabía Te decía cualquier cosa para provocarte No, pero comía, comía, comía Y tres horas de entrenamiento ya pasa a ser alto rendimiento Claro Y si no venís con ese ritmo Si lo cambiás de un día para el otro Al principio no te da la nafta No te da la nafta Tenés que comer Y yo comía Y dale, dale Y me faltaba ¿Viste? Me faltaba Totalmente Bueno, Mica Y dentro de todo lo que ocurre Hay momentos de más exposición De menos exposición Y esos momentos de mucha exposición Tanto, digamos, en lo personal Como después en el bailando El hombre, por ejemplo ¿Se acerca más cuando sabe que tenés pareja O cuando sabe que no tenés pareja? En mi caso Como todo el mundo sabe quién es mi pareja Me parece que son Son más respetuosos Y todo eso Yo creo que si mi pareja no fuese conocida Nadie tendría escrúpulos de nada La verdad Porque no supieran Claro Claro Si no supieran directamente O no conocen nada Vos decís que tienen cara Si no te importa Si no te importa Estos casadas, solteras Esto y lo otro Sí, Ana Y yo creo que a nadie le importa nada Está en el gen argento Tirarse a la pileta Y ver qué pasa Si pica, pica Si no, no Pero bueno Mi capo es distinto y creo que se ubican muchísimo más. Y vos me hablaste hoy, por ejemplo, de que justamente te gustaban los hombres con mucho más experiencia que vos y también con varios años más adelante que vos, por justamente una cuestión de que te sentís más contenida, más segura y que la tienen más clara y no un pendejo que mira el primer culo y se va atrás de él. Claro, totalmente. Bueno, perfecto. Los muchachos jóvenes de tu edad, por ejemplo, un poco más chicos, ¿van directo a los bifes en el sentido de preguntar directamente, Tim, y vamos al frente? Yo creo que sí. Sí, si da para darse, todo en la misma noche que yo. Y los de la generación, por ejemplo, de Andrés y demás, ¿son más chamulleros? El tema de los chamulleros... ¿Qué diferencia vos ves entre un chico que te quiere levantar, diríamos, de 25 y uno de 45? Sí, el de 25 no tiene la paciencia, ¿entendés? Lo rebotás una vez y se le cayó el mundo abajo y la segunda vez se intenta, pero con la mitad de las pilas que intentó la primera vez. Exactamente. Yo creo que los pibes de 20 para arriba tienen que estar preparados a insistir entre alrededor 3 y 4 meses. Si quieren algo que con el tiempo funcione. No tienen un umbral a la tolerancia del fracaso, digamos. Creo que están un poco, las chicas tienen que, nada, hacerlo sufrir un poquito, ¿no? Para volver como, hacerlo más retro. Y para... Está bueno, a mí me encanta. Y para hablar justamente con los chicos que nos van a hablar de la obra del club del chamullo y nos van a contar de qué trata. ¿Vos sufriste mucho chamullo? ¿Sufriste quizás en el buen sentido? ¿O fueron más tin, pin, palo y a la bolsa? No, no. Yo los chamullos me los comí todos. Todos. Porque me encanta lo lúdico. Entonces, a mí me gusta hacer... Varios días, a veces de tun, tun, un poco de histerique, un poco de esto, del otro, que te cuenten una historia. Ay, sí, no, me emociona, me entusiasmo. La prensa. Me entusiasmo cosas. Sí. Aunque sea un chamullo pobre, no importa. Yo misma lo hago. Esto es lindo, ¿entendés? Sí, sí, sí. El chamullo es lindo. Hay romanticismo. Sí. Hoy estamos muy en el fast food, en 140 caracteres y otra cosa, lamentablemente. No. Pero bueno. Las chicas tienen que curtirlos un poco a los chicos. Sí, señores. Para que saquen su mejor voluntad y su mejor chamullo. Por supuesto. Y para eso te invito, Mika, que hablemos con los chicos, con Nico y con Flor, de El Club del Chamullo. Así es, hay que luchar mucho. ¿Ustedes están en cena o cuántos son? Miren, miremos a cámara fijo para alguna fotito ahí. Quiero probar mi flor. Todo suelo. Wow, wow. La pecheta. Infección. Eliminamos los problemas del corazón. De las ovejas, amigo, soy. Lejos de lo prohibido, prometo el Señor. No tengo ni una operación. El único lugar donde todo está permitido. Excepto enamorarse. Y ahora te dejas. Bueno, estos son ustedes entonces. Así es, somos nosotras. Son nueve en total. Entonces son una sinfónica. Y sí, algo así. Algunos cantan bien, otros cantamos mal. Claro. No, no, Flor canta muy bien. Muy bien. Mira, yo le tiré el primer chamuyo. ¿Cómo surge lo del club de chamuyo? Bueno. ¿De qué es el texto? Es de Ezequiel Sagasti, que es el dramaturgo y director de la obra. ¿De qué edad aproximadamente? Ese tiene 24. No, pero es importante saber por la generación de la que hablábamos con Mika. Yo ya soy vieja. Pues eso. No, Ezequiel. Tengo 26. Pero es un director. Bueno, va a ser mucho. Claro. Él igual dice que tiene 28, 30 porque no quiere que se lo conozca como chico. Es muy chico para justamente. Hermoso gesto el tuyo, ¿no? Lo está mandando. Yo no dije nada, ¿eh? Porque es más válido todo lo que él hace teniendo menos ciudad. Hermoso. Usa los medios de comunicación para mandar a Freniciel Sagasti. Muy bien. Al dramaturgo. Bueno, y con 24 años, él, que escribió la obra, ¿qué edad? Y creo que la gente. ¿Y en el verano le escribió? En el verano del 2015. Este verano fue. Genial. ¿Y de qué trata? Chamullando en la playa. Claro. Y no, bueno, trata justamente de... Hace todo como una parodia, tiene una estética muy yankee a este tipo de universidades donde funcionan adentro club o logias secretas donde... Las porristas. Estas porristas. El fútbol americano. Claro. Los populares, los que no. Entonces... Las divinas. Claro. La onda, sí. Entonces, puntualmente, en esta historia funciona el club del chamuyo, justamente en los pasillos secretos de la universidad. De Pugertown. De Pugertown. De Pugertown de la universidad. El lugar donde desarrollan técnicas, justamente, de encar y de chamuyo hacia las chicas. Y ahí acuden los nerds de la universidad. O sea, solamente los varones. Los varones son de los chamuyos. Y después prueban el chamuyo con las chicas. Y es ahí donde podemos ver distintas escenas y distintos tipos de chamulleros. Claro. Porque a este lugar llega Agus Sierra, que es el protagonista de esta historia. Sí. Que hace el papel de Bobby. Y porque se enamora de la otra protagonista de la historia, que es Manu Viale. Sí. Se llama Dolores. Que hace de la bailarina más popular de la universidad. Ah. Entonces va a este club, ayudado por su amigo Tanque, que es Agustín Sullivan. Bueno, sí, vamos a nombrar todo de vos. Sí. Bueno, me nombré muy bien. Mirá. Claro, de a poco. Mirá. Actuaciones dice Agustín Sierra, Nicolás Furtado, Manuel Viale, Gastón Vieto, Guido Peneli, Liz Moreno, Florencia Capielo, que sos vos, Agustín Sullivan o Sullivan, no sé cómo le decían. Sullivan y Mauricio Lavaceli. Perfecto. Ahora, Guido Peneli ya con ese apellido gana. Ya está. Diga la verdad. Y vayan a ver la obra. No hace falta hablar. Vayan hablando a Guido. Es el único desnudo, es el de Guido. Fíjense en Peneli, no sé. No sé si desnudo, pero con un estuario. Bastante del cuerpo. Bastante del cuerpo. Bastante del callado, ¿no? Perfecto. Ahora tienes que rellenarlo con alguna media tres cuartos o... No sé. No sé. No sé. No, no, dicen que no. Dicen que no. O sea, que porta bien su apellido. Exactamente. Bien, porque la verdad es que es una responsabilidad tener ese apellido, ¿eh? Sí, pues bien. Porque después, si defraudas... Chicas, nunca se fíen del que dice, no necesito, porque a la larga, ojo, está con estos chicos. Nunca se sabe. Muchos chamulleros, de la mano del dramaturgo. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero bueno, justamente hablando del chamullo también, no solo de la obra, te pregunto también a vos, Mika, o a vos, cuando justamente alguien hace mucho alarde de algo y después vamos a los papeles. Claro. Ahí haces ese cargo. Si uno alardió determinada situación, no estoy hablando concretamente del tamaño, pero si no de la performance o demás, de lo que sea. Y... ¿Ha pasado? No te conviene. Conviene ir calladito, ¿no? A mí me parece que normalmente el error nadie lo comete ahí porque es como una regla básica, un código básico aprendido desde muy chico. Ya vienen los genes. No goquies, ya está la enseñanza. Vienen los genes, es como que las madres enseñan eso a sus hijos, ¿no? Lo mismo que ser botón, ¿no? Está mal ser botón. Bueno, siempre es tan loco que es un botón, pero son principios muy básicos. Entonces, si el error ya está ahí, fuiste. Fuiste. O sea, lo que sigue, no sigue nada. No, no pasa nada. Y en tu caso, Flor, por ejemplo, ¿qué tipo de chamuyo en la vida te ha funcionado mejor? A mí me han preguntado esto. No sé si estás sola o no, pero digo... A mí no me suelen chamullar mucho. No. Se dan un beso directamente. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Te lo juro por Dios. Directo a los vistos. Yo creo que el chamuyo que más funciona es el a largo plazo. Ajá. ¿No? Como estabas vos hablando antes, me parece que el que quiere ya de una no va, en cambio a largo plazo, una como que le agarra el cuento, todas las imágenes de Disney que van con mi chiquito. Exactamente. Enredados arriba de la torre y que te vengan a rescatar. Y claro, principio azul, rapunzel. Si hace cuatro meses, si hace cuatro meses que no está, debe ser por algo. Debe ser por algo. Después vemos si sí o si no. Antes era, el chamuyo era cara a cara, digamos. Como mucho por quemar teléfonos, digamos. Claro, ahora es por cara a libro, por Facebook, por ejemplo. Hay mucho de eso también que el chamuyo se prolonga quizás al principio virtualmente hasta que se concreta el primer encuentro. Yo creo que ahora sí. Estoy hablando más con vos en este caso porque Mika hace cuatro años que, digamos, que está en pareja, es todo muy... Y hace cuatro años igual a las redes sociales. Estoy fuera del circuito. Está en este momento fuera del circuito. Pero no solo eso, sino porque justamente hablamos de las redes sociales. Y hace cuatro años, si bien ya estaba Twitter y Facebook, creo que todos son los últimos, bueno, estos años sea... Es más fuerte todavía. Sí, yo creo que sí. De hecho, hay... Yo no lo sé. Las redes sociales... Una amiga de una amiga de otra vez. Una amiga que no es mi amiga, que no es mi amiga, que compra la tartita. Sí, acá la vuelta. Hay esta aplicación que te dice quiénes están cerca, ¿no? No sé cómo se llama. Sí, no me acuerdo ahora, pero sí. ¿Me dice cómo se llama? No sé cómo se llama. Desconozco el nombre. Pero sí, Marisol nuestra... Sí, Tinder. Tinder, kinder o algo así. Tinder de prensa. Tinder eso cuando buscas a unos chicos más chiquitos que vos. Viene con sorpresita todo, ¿no? Exactamente. Viene todo con sorpresita como los huevos. Claro. Kinder. Ahí está. Obvio. Y vos usás el chamullo así, tétatec, como en las viejas épocas, como lo usaban tus padres y tus abuelos, o sos también quizás de chamullar primero, vámoslo seguro. Si virtualmente vamos calentando la cosa, cuando nos encontramos ya está todo el fogón armado como pan. Claro. No, yo creo que el cara a cara es inevitable, es el primer chamullo. El primer chamullo de cara a cara... Y después te pasas ahí el teléfono o algo. A menos que entre... Nunca fue al revés. A menos que se al revés. Una amiga de una amiga. Vos capaz que vos la tenés a ella como amiga y ves las amigas de ella. Che, y tal, no sé cuánto. No, yo no. No, no. ¡Qué chico perito! Yo tenés el primer cara a cara, persona, hablar, ver, no sé qué. Y después vendrá el chamullo. ¡Mentiros! Eso es porque la foto engaña. Y por un montón de cosas más. Igual, pará, vos encontrás a alguien en Facebook que te encanta, está todo bien. ¿De verdad el primer chamullo cuenta una vez de cara a cara? Lo que escribas en redes, en mensajes, ¿eso no cuenta? Nunca tirás así una cañota. Eso gusta. Un parazoncito. O sea, en ese momento estás en menos 10. Sí, ahí no arrancó nada, no existe nada. No tirás un toque previo. Quizás si me agregan, acepto o agrego y me aceptan, pero no tiro nada o no arranco a hablar si no la conozco, si no de la nada, cara rota, si no. No me gusta porque ya arranco remándola yo y no tengo ganas. ¡Ah, qué cómodo! Y te ha pasado, exactamente, y te ha pasado al revés que quizás te han visto tu foto, esto y lo otro, porque uno la foto de perfil. Por eso yo siempre digo que nos hagamos fotos y sale una buena foto, y digo, ¡foto de perfil! Porque uno va a poner la foto buena, obvio. Y todos nos vemos cada vez más, mirándonos con el telefonito. Cada vez más flacos estamos. Un poco cenitales para el perfil. El otro día me maté de risa, estaba en el Distrito Orcos y hay una casa de panqueques que te hacen el curucho, así tipo panqueque. Y bueno, hay una chica, es muy gracioso el curucho, y hay una chica tratando de sacarse las selfies, me trajo el panqueque. Y tuvo como cinco minutos hasta que encontrara, porque aparte, claro, de encontrar flaca comiendo un panqueque dulce de leche, era complicado, pero estaba divertido. Todos nos vemos graciosos cuando nos hacemos las selfies. Vamos a un pequeño tema musical, rapidito, y seguimos hablando del chamuyo, porque me quedó alguna pregunta. Yo le pregunté a él, pero no te pregunté a vos, si primero tiras la carnadita. Dale, pequeño tema. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 haciendo lo mismo conmigo. Puedes estar haciendo lo mismo contigo. Me estás haciendo abrir los ojos. Vayan pensando en la vampirización porque funciona. Bueno. Ustedes son nueve en escena. Entonces, lo que vamos a ver es justamente todo lo que hablamos del espectáculo. El lugar ¿en dónde es? En el teatro porteño. Corrientes 1630. Corrientes 1630 más porteño que nunca. Bien porteño, chamullo bien porteño. Chamullo bien porteño. Pero no solamente chamullan ustedes. Hacen otra obra. Ah, nosotras hacemos otra. Pero son ustedes dos o quiénes más. No, no. Hay todo un elenco. Otro elenco. Otro elenco paralelo. Otro elenco. Otro elenco. Como un universo paralelo. Como si tuviera acá el genio Stephen Hawking que habla de los universos paralelos. No, nada. Otro género. Otra cosa. Nada que ver. Drama. Sí, como un drama. En verdad es como una comedia dramática. El texto le pidió Gonzalo de María. La dirección es Alejandro Giles y estamos con Eduardo Calvo. Eduardo Calvo. Isabel Quinteros y Cristina Allende. Eduardo Calvo. El querido Eduardo Calvo. Sí. El heavy recodido. El heavy recodido. El heavy recodido. Tengo que traerlo al programa. Hace mil que no lo veo. Yo cuando estaba ahí en Mañanas Informal, él venía siempre y bueno, le hemos pegado buena onda. Así que dale. Es un aparato, Eduardo. Ahora me pasan el dato. Bueno, vamos redondeando entonces. Ahí esa obra, ¿cómo se llama? TDC Ibo. Perfecto. TDC Ibo. Domingos, 18 horas, en el tinglado. El tinglado. Lindo teatro. Lindo teatro. Justamente TDC Ibo habla de la flor nacional. Sí. Es una obra que habla del ser nacional. El protagonista es un jardinero, un florista, que tiene una doble personalidad. Perfecto. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Habla mucho del bien y el mal y que todos tenemos un poco de todo. Sí. Y bueno, nada. El lado oscuro y la fuerza. Sí. Pero no es una obra oscura. No. Vos la ves y no sabés si reírte o no de lo que está ocurriendo. Claro. Está bueno. Te ponen un lugar como incómodo hasta te diría. Claro. Un lugar como incómodo. Hasta que larga la risa. Excelente. Mika, para terminar nuestra brillante reencuentro después de tantos años. Qué lindo vernos. Siempre es lindo vernos. Bueno, repitamos el programa de televisión en el que estamos. Estoy en Deporte B, noticias por las noches, de lunes a viernes a las 22.30. A veces cambio el horario según si hay transmisión de partidos. Sí. En el deportivo dependemos mucho de eso. Pero bueno, estamos ahí con Osvaldo Príncipe, Diego Iglesias y Federico Sánchez. Todos morosos. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Estoy muy contenta. Es un equipazo. Nuestro productor general es Cune Molinero, otro genio. Sí. Sí. No, la verdad que estoy súper contenta con nuestro trabajo. Estamos en el horario difícil porque ahora que está Showmatch, nada, el mundo de Showmatch, pero nuestro programa está buenísimo y no hay con qué darle. Y no hay con qué darle. Y no hay con qué darle. Y qué otra cosa a nivel modelo. Y eso nada, estoy más tranquila por ese lado. Tampoco es que me divierte tanto, ¿no? Tanto. El tema de la foto. Es demasiado alfímero, me aburre que se llame. Me aburre un montón. Prefiero estar trabajando en tele. ¿Concubineando con...? Concubineando. Levantando calzones. Levantando calzones. En medio de desprograma. A mí me da como que en medio de... Levantando, pero no lavando. No lavando. No lavando. Está rosita. Está rosita. Aguante. A mí me da como que él deja todo tirado. Igual que yo, por supuesto. Sí, pero por supuesto. Yo, si estoy yo. Y por último, llegás a... Obviamente, llegás a acompañarlo cuando tiene alguna gira o no. Ahora con... La verdad es que nos ponemos muy... Coordinamos. Claro. El año pasado yo hice trabajos todos cortitos de ir y venir para acompañarlo en un montón de giras que hizo. Genial. Y este año él está más tranqui presentando un libro que está bueno porque no requiere gira y me acompañará a mí. Hermoso, hermoso. Bueno, que siga la felicidad, que siga la pareja, que sigas brillando. Chicos, ustedes también que sigan brillando en el escenario. Un beso para Flor. Un beso, un abrazo. Nos vemos próximamente. Gracias por habernos visitado. Señoras y señores, esto fue Amandíbulas Batientes, www.conexiónabierta.com.ar. Si lo escuchaste y lo viste, es porque estuviste. Chao. A mandíbulas batientes.